Juro que soy un ángel sin ti Pero esa labia me hace dudar de mí Quiero ser, ya no quiero decir Fronteaste tanto a ver si vas a cumplir Hasta otro nivel Medianoche vamos pa'l tercer Tu placer no hace querer ser fiel Contigo no hay nada que perder Sabes que no me dejo Me suciera pero ya no me quejo Esto no sé lo que yo suelo hacer Pero te voy a enseñar todo lo que sé Entonces dime ¿Quiero qué? ¿Qué? 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 No me arronques por el cel, 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 cel Lie Puedo darte todo lo que necesitas Tengo la salsa por eso que me invita Por la única que te debilita Así me veo bien chiquita No hay que en mi wallet Hoy todo se vale Esta chilenita te hace perder los modeles Ganas una diaria Me dice que yo hago magia Papi te tengo hechizao Entonces dime quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Quiero ver si va a poder Entonces dime quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega de una satán cuenta Quiero ver si va a poder Es solo escuchar Mi voz puede hipnotizar Hipnotizar Acércate más Qué timido tanto que hablabas Te ya no sé más Agárrate bien Hoy no tienes que soltarme Que me suelte Siempre que te veo cumplo tus deseos Te voy a consentir te toca ir al cielo Entonces dime quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega de una satán cuenta Quiero ver si va a poder Entonces dime quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega de una satán cuenta Quiero ver si va a poder No me arroques por el ser 팬�, quiera la vida Por la que me ha gustado Mi vida Es duro izza